precisamente de eso vamos a hablar. Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que el peor rival de Europa al que puede enfrentarse en una eliminatoria es el Atlético. Y señaló la intensidad de juego, la cabeza fría, como claves para remontar los dos tantos de desventaja en octavo de final de Copa del Rey con los que llegan estos hombres. Escuchemos a Carleto. Creo que la llave para jugar contra el Atlético, que es un equipo que defiende muy bien, muy bien organizado, creo que en este sentido el mejor equipo que de Europa para defender porque tiene una organización fantástica, no es fácil buscar solución y creo que la intensidad en el luego, los pases es fundamental. Cristiano es una bandera de Real Madrid, Messi es una bandera del Barcelona, entonces creo que en este sentido es difícil pensar que puedan jugar juntos porque cada uno tiene su equipo y cada uno tiene su historia, pero en general tener los dos en el mismo equipo sería una gran cosa para un equipo. Por su parte, el entrenador del Atlético Diego Pablo Simeone afirmó que para el partido de vuelta de estos octavos de finales, pero un Santiago Bernabéu lleno con mucha gente que aliente al Real Madrid, pero eso no será un factor para llevarse el triunfo como visitantes. Escuchemos al Cholo. Todo puede pasar, no me imagino un partido calmo, no me imagino un partido con que se vaya desarrollando a lo largo de los 90 minutos, me imagino un partido en el arranque muy intenso, con mucha adrenalina, con mucho ida y vuelta, con muchos contragolpes y ataques de uno u otro equipo. Seguramente la pérdida de la pelota en el medio, ya sea para un lado o para el otro, puede ser beneficioso para el rival y me imagino un partido que los jugadores dentro del campo, porque me tocó jugar, no van a esperar al minuto 80 para resolverlo, irán ellos a buscar enseguida lo que necesitan y nosotros también para acomodar la eliminatoria. Crecemos las últimas veces que se han enfrentado estos equipos en la Copa del Rey pasada, bueno el Real Madrid les pasó por encima a los colchoneros, va a ser complicado darle la vuelta en esta ocasión. En la liga, la 2013-2014, bueno 2-2 en el Santiago Bernabéu, en la Champions, sí, dice 4-1, pero fue mucho más cerrado que eso, hay que recordar que fue gol in extremis, prácticamente lo que llevó a los tiempos extra y después a la décima orejona del Real Madrid, mientras que en la liga de, bueno perdón, en la Supercopa, ahí Atlético de Madrid se terminó llevando el triunfo, esto fue prácticamente hace cinco meses. La liga de este año ya jugaron y el Atlético de Madrid gana 2-1, mientras que en la Copa del Rey, el partido de ida fue 2-0, como ya lo decíamos, a favor de los colchoneros. Entérate de lo último acontecido en los deportes, te invitamos a ver los siguientes vídeos en Adrenalina.